El deporte axitano no ha estado muy fino este fin de semana. En baloncesto, terrible caída del Infoworld Ciudad de Guadix, fuera de casa y frente al Peñarroya, por un abultado resultado de 100 a 58 puntos. En fútbol, la jornada ha ido un poco mejor, ya que el Guadix Club de Fútbol consiguió empatar en los últimos minutos en un partido en el que fue por detrás en el marcador y en el que Cullarvega jugó de tú a tú al equipo axitano. Con el segundo gol del Cullarvega, el partido se ponía cuesta arriba para los nuestros, que desaprovecharon bastantes oportunidades claras de gol. Un buen gol de Ubric nos metía de nuevo en el partido y rozando el final del partido, una falta al borde del área a favor de los axitanos fue transformada con maestría por Luis Torres, que ejecutó a la perfección un tiro a las escuadras que el meta visitante no pudo detener, salvando así un poco los muebles y consiguiendo un punto que supo a poco a los aficionados que asistieron a los municipales de Guadix. Bueno, no lo sé, yo quiero pensar que al final cuando acabe la liga valoraremos y lo que nos han quitado por un lado no lo puedan dar por otro, pero hoy hemos merecido ganar, hemos tenido las ocasiones y bueno, no ha querido entrar y cuando, no sé, con las decisiones arbitrales que han tenido que decantar un poco de un lado u otro, el gol anulado como los agarrones dentro del área porque no nos podían parar, no ha querido pitarlo y bueno, nos vamos con un punto que por cómo ha ido el resultado te sabe bien, pero bueno, ahora lo valoras en frío y sabemos que tenemos que haber ganado este partido y bueno, vamos a intentar sacar el próximo partido que es lo único que toca ahora. He visto un Guadix que no ha parado la máquina, incluso con el marcador adverso, ha sido un Guadix que quizá de las mejores veces que yo le he visto a nuestro equipo. Sí, el equipo lo que hay que darle tiempo y entiendo que una vuelta es mucho, pero bueno, ya hemos visto que el equipo va por todos, que el equipo intenta atacar, porque el equipo hemos tenido, no sé, en la primera parte cinco ocasiones claras de gol, mano a mano casi con el portero hemos tenido otros tantos en la segunda parte, en la estrategia igual y bueno, el equipo lo está dando todo, estoy muy contento, no se le puede achacar absolutamente nada porque evidentemente el que falla un gol no lo quiere fallar y nada, y a esperar que a ver si el próximo partido estamos más acertados de cara a gol y nada. Golazo de falta de Luis Torres ha sido el gol, ¿no? Golazo y Luis, impresionante, ¿no? Está enchufado ese jugador. Sí, muy bien, Luis es un futbolista, bueno, de esos que se llaman especiales y hoy lo ha demostrado, ¿no? Ha tenido bastantes ocasiones, ha generado cosas para sus compañeros y al final, bueno, no ha podido dar el empate gracias no solo a él, que evidentemente ha ejecutado la falta magistralmente, pero al resto de compañeros, desde el que ha dado el pase, al que ha resumido la falta, todos creo que han estado geniales y ninguna pega. ¿El próximo partido contra? Los Molinos, Los Molinos. De visitantes, ¿no? Exactamente, va a ser un partido muy, muy complicado, tenemos bastantes bajas, pero bueno, lo dicho, nosotros vamos partido a partido, hoy teníamos unos cuantos apercibidos, perdemos unos cuantos, dos concretamente para el próximo partido, porque tenemos que jugar así al límite y sin dejarnos nada en el tintero, porque esto es así, va de tres en tres y tenemos que sacarlos todos. Bueno, Miguel, muchas gracias y vamos a seguir con la tarea, que yo creo que es lo que nos toca, ¿no? Gracias a vosotros. Bueno, yo creo que son gente joven, pero que le hace falta mucha más preparación, yo pienso que las categorías le vienen un poquito grandes, porque en el momento en el que tenemos un partido que no ha habido prácticamente nada y decantan el partido para un equipo en concreto con faltas que bajo mi juicio no son y dinamita mucho. Y a nosotros, a un equipo como el nuestro, que quiere mucho el balón al suelo, que quiere jugar mucho al balón, pues nos cuesta mucho trabajo sacar puntos por eso mismo, ¿no? Porque después con cuatro faltas que te piten al borde del área, pues te crea mucho peligro. Sí, la verdad es que nosotros lo basamos todo en el orden defensivo, pero sobre todo para eso, para una vez que recuperamos el balón, pues tenerlo el máximo tiempo posible, porque tenemos futbolistas de bastante talento, entonces sería imperdonable no jugar con este equipo al fútbol, ¿no? El próximo partido en casa, ¿contra quién? Contra la tarfe. Contra la tarfe. Tenemos el turno, ¿vale? Es como se suele decir, el tópico que se suele decir. Pero bueno, nosotros no lo tenemos a nadie, sabíamos que este era un campo muy difícil, un equipo muy difícil, que está confesionado para grandes metas, ¿no? Pero yo creo que le hemos jugado de tú a tú al Guadix, nunca le hemos perdido la cara al partido, incluso hasta el último momento no hemos podido llevar los tres puntos.